Valgame el guerrero, la doncella y el padre celestial que el final original de las novelas de Canción de Hielo y Fuego tenía pensado enfrentar a Bran Stark contra Jon Snow. Hola que tal amigos, soy Jack Durant con un nuevo video de Game of Thrones y en esta ocasión abordaremos los planes originales que George R.R. Martin tenía inicialmente para estas novelas. Detalles que fueron revelados en su carta de 1993 y que ahora tras un descubrimiento de algunos fans, nuevas cosas sorprendentes han salido a la luz. ¿Quieres saber de qué hablo? ¡Acompáñame! Así es, han pasado ya casi 30 años desde que nuestro querido George escribió una carta clave a su editor donde señala los puntos más importantes de la saga Canción de Hielo y Fuego y cómo los acontecimientos iban a desarrollarse. Hace ya bastante tiempo publicamos un breve video sobre eso en el canal, pero ahora todo es mucho más extenso. Por ejemplo, se decía que Arya Stark y su madre Catelyn Tully viajarían hacia el Castillo Negro, cerca del muro para buscar refugio y más temprano que tarde Arya se enamoraría de su hermano Jon Snow. Incluso la locura entre todo este antiguo enredo incluía a Tyrion Lannister quemando Invernalia y que luego también caía ante los encantos de la chica lobo, formando un triángulo amoroso bastante raro. Al no poder ayudar a su familia, pues la Guardia de la Noche no toma parte en los conflictos de Poniente, hay un distanciamiento entre Jon Snow y Bran Stark. Sin salida aparente, Catelyn Tully y sus hijos viajan más allá del muro y caen en manos de Man's Rider, presenciando un encuentro inhumano con los otros quienes atacan el campamento de los salvajes. La magia de Bran, la espada aguja de Arya y el apoyo de los lobos Wargo ayudarán a los hijos Stark a sobrevivir, pero su madre morirá en manos de los Caminantes Blancos, quienes son la amenaza principal de toda la trama. Por su parte, Sansa iba a traicionar a su familia eligiendo a los Lannister tras haber tenido un hijo con Joffrey Baratheon y para poner el clavo final en el ataúd, Daenerys iba a invadir Poniente con sus hordas de jinetes otorrakis y el autor señalaba que los personajes clave eran 5 solamente, Jon Snow, Arya Stark, Bran Stark, Daenerys Targaryen y Tyrion Lannister. Lo sabemos, es una completa locura. Incluso la carta decía que Daenerys iba a matar a Khal Drogo luego de que este asesinara a su hermano Viserys, por lo que tomaría el control de los jinetes de sangre doblegándolos tras el nacimiento de uno de sus dragones, producto de unos huevos que se encontró en un escondite pero que no le habían regalado. Tyrion originalmente iba a ser un jugador clave del juego de tronos e iba a asesinar a su sobrino Joffrey, disgustado por la crueldad del joven rey. Por otro lado, Jaime Lannister iba a ser, agárrate bien, el nuevo rey de los siete reinos, tras haber matado a todos los que estaban por delante de la línea sucesoria e iba a culpar a su hermano Tyrion por los homicidios. En el exilio, Tyrion cambiaría de bandos y se produciría este flechazo hacia Arya que no sería recíproco pero que lo llevaría a tener una rivalidad mortal con Jon Snow. Hasta aquí es parte de lo que muchos ya sabíamos pero algunos fans en Reddit intentaron descifrar un fragmento tachado mezclando especulación pero también dando con letras perdidas que forman palabras de algunas partes que quedaron en incógnita. Tomando eso en cuenta, lo que diremos es una conjetura preliminar y debe ser tomado con pinzas pero se lee lo siguiente. Para el final de Juego de Tronos, la primera novela, en el trono de hierro, con un poco, prematura muerte. Bran se sienta libre, pero su asiento está lejos de ser cómodo. En el norte, Jon Snow es su amargo enemigo. Más allá del mar angosto, Daenerys de la Tormenta prepara su invasión y en el lejano más allá del muro, los otros se están vigilando con fríos ojos muertos y reuniendo sus fuerzas. Pero eso es el segundo libro. Como nos dimos cuenta, eso de Bran sentado en el trono de hierro empata mucho con el final de la serie de Game of Thrones que sí ocurrió e incluso con las declaraciones de Isaac Hempstead Wright de que las novelas iban a terminar igual, dato que verificó del autor el reportero James Hebert. Pero en definitiva el camino para llegar a esa conclusión será muy diferente e imagino que también satisfactorio, no como en el show televisivo que pareció un asunto inventado e incoherente. Aún así, George no ha pronunciado nada al respecto y su final puede cambiar pues no está escrito y él se considera un autor jardinero que va descubriendo en el proceso qué giros de guión hacer en la trama modificando sus ideas originales. Lo que me sorprende es el enfrentamiento entre Bran Stark y Jon Snow porque no sabemos los motivos de la rivalidad entre los hermanos. Posiblemente Jon sucumba ante la ambición queriendo liderar el norte como reino independiente tornándose malvado por alguna razón o Bran se pierde en el camino siendo poseído totalmente por el cuervo de tres ojos con fines misteriosos o incluso que su mente sea dominada por el rey de la noche, que en la serie tiene una conexión con este personaje y era un poderoso cambia pieles, por lo que sería un peligro para la vida de todo Poniente trayendo viejas profecías ominosas al presente. Aunque dicho sea de paso, el líder de los caminantes blancos no existe como tal en las novelas, pero podrían introducirlo en vientos de invierno para darle mayor peso a estas criaturas y conocer sus verdaderas motivaciones. Para sustentar brevemente lo anterior, Melisandre tuvo una visión de Bran y cuervo de sangre en la novela Danza de Dragones, donde vio un rostro que confundió con Stannis pero no era él. Se trataba de una cara de madera, de palidez cadavérica que tenía un millar de ojos rojos que flotaban en las llamas crecientes, preguntándose ella si éste era el enemigo o el gran otro. A su lado estaba un niño con cara de lobo que echó la cabeza hacia atrás y aulló. Cuando alguien le puso más troncos al fuego, las llamas volvieron a saltar aguerridas y furiosas y la visión de Melisandre cobró más vida. El fragmento dice, La oscuridad retrocede de nuevo, por el momento, pero más allá del muro, el enemigo se hace cada vez más fuerte y, si prevalece, nunca volverá a amanecer. ¿Sería suyo el rostro que había visto entre las llamas, el que le devolvió la mirada? No, imposible. Tendría un gesto más aterrador, tan frío, negro y espantoso que nadie podría contemplarlo sin morir. Pero el hombre de madera que había atisbado y el niño con cara de lobo, sin dudas debían ser sus siervos, refiriéndose al gran otro, sus campeones, igual que Stannis era el suyo. A pesar de lo anterior, Melisandre podría equivocarse como ya ha malinterpretado otras visiones en el pasado, pero la posibilidad sigue siendo real y la puerta está abierta a cualquier cosa. En general, me ha parecido muy interesante esta primera idea que el escritor tuvo sobre la saga y da para hacer múltiples teorías, pero solo con fines de entretenimiento, pues eso ya se descartó en parte y, dados los acontecimientos, puede que no se manifieste en lo que leeremos en la sexta novela, que ojalá llegue este 2022 y nos resuelva muchas dudas y cosas que quedaron pendientes con un gran cinto de interrogación sobre nuestras cabezas. Y de esta forma hemos terminado, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.